Dejan de ser viviendas para transformarse en hogares donde padres, madres, hijos, abuelos, la familia empieza a pensar para así un futuro mejor, con más dignidad. También y fundamentalmente agradecerle a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes el acompañamiento inquebrantable siempre a la figura de Néstor y Cristina y en particular al recuerdo que hacen hoy aquel 27 de abril del 2003 que puedo asegurarles que allá en el sur donde esperábamos el resultado de las elecciones y corrigiendo un poco al presentador recordemos que no ganó la elección Néstor, salió segundo. Recuerden siempre eso con el 22% de los votos. La Argentina tenía más desocupados que votos. Pero creo que en estos días que se están viviendo en que sé y sabemos que cada día argentinas y argentinas a lo largo y ancho del país ven desmejorar las condiciones de vida sin un gobierno que ensaye ningún tipo de respuesta no basta con recordar el pasado. que no basta con recordar aquellos días donde no sin problemas, donde no sin dificultades se trabajaba día y día para que cada argentina y cada argentino tuviera un presente y un futuro mejor. hoy cuando vemos que ese esfuerzo que había hecho el pueblo argentino para desendeudarse porque no fueron Néstor y Cristina los que pagaron las deudas los que pagaron las deudas fueron las argentinas y los argentinos lo que sí hubo fue un gobierno que puso en valor el esfuerzo y el trabajo diario de cada argentina y argentino que incluso demoraba muchas de sus asignaturas pendientes para que el colectivo pudiera tener un futuro mejor. Quiero ser claro en esto porque el actual presidente que cuando uno lo escuchaba que cuando uno lo escuchaba hablar como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires sabía resolver el problema de todos los argentinos y de todas las argentinas. Claro que sabía que sabía que el jefe de gobierno cuando la ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de 324.000 millones de pesos que ni siquiera juntando más de 10 distritos del conurbano de la provincia de Buenos Aires llegan a igualarlo. Los intendentes de la policía y la intendenta por ejemplo Magario están haciendo un esfuerzo denodado para que sus pueblos puedan comer para que la crisis no termine de arrodillarlos. Cuando uno mira el grado de impericia de indolencia y de insensibilidad que desde la Casa Rosada todos los días se explica yo creo creo de corazón que tenemos una oportunidad que son días muy difíciles que argentinas y argentinos siguen perdiendo el trabajo y que los que tienen trabajo cada vez le alcanzan para menos porque ya no hay casi paritarias porque si tienen paritarias y piden mucho aumento los patrones los echan. Ustedes saben muy bien no voy a venir a explicarles yo lo que está pasando que pareciera ahora y ustedes lo verán a diario en los canales de televisión tenemos que estar preocupados por el humor de los mercados financieros por lo que hay que estar preocupados por el humor del pueblo argentino y por las cosas que le están faltando a la gente ¿cómo puede? ¿cómo puede ser que incluso ustedes la recuerdan allá en el 2017 que decían no, no hay que votar la Cristina porque si gana Cristina va a pasar esto va lo que está pasando hoy y ganaron ellos la elección y todo siguió empeorando y vuelven e intentan asustar a las argentinas y a los argentinos que de tener un gobierno con autoridad independiente de los sectores extranjeros financieros pero pendiente de lo que pasa a su pueblo las cosas le van a ir peor es mentira hoy la Argentina como nunca tuvo en mucho tiempo de su vida institucional y democrática sabe que se puede gobernar de diferente manera lo vivimos entre el 2003 y el 2015 hay que poner otra vez en la política de gobierno por delante y como sujeto particular al ser humano no estas cuestiones de planillas Excel y los mercados financieros y las Lelix y las Letes y los Botes y que parece que como dijera el presidente hace unos días los mercados financieros son una persona atrás de una computadora en un lugar lejano se dio cuenta es un buen comienzo que esté percibiendo y entendiendo que es esto lo que tiene que darse cuenta es la gente que vive en su país a la que él le prometió que busque el acompañamiento de su pueblo para enfrentar a esos mercados que prometa y tenga la dignidad por lo menos en sus últimos meses de mandato de dejar de hacer daño y proteger aunque sea por 6 meses a su pueblo va a haber un pueblo que está esperando que lo protejan que no le tenga miedo a la gente que la convoque que cuando uno convoca a su pueblo a dar esta pelea vamos a estar todos que no viva de rodillas que tiene un pueblo como el argentino detrás que lo quiere de pie al presidente porque y esto y este es uno de los orgullos más grandes que tengo en la vida no fue un orgullo ni será nunca un orgullo para mí que Néstor y Cristina hayan tenido la chapa de presidentes la chapa de presidentes como vemos hoy en día la puede tener cualquiera ¿saben cuál es el orgullo que uno tiene? que no se arrodillaron porque sabían que si no se arrodillaban ponían de rodillas a todo un pueblo la responsabilidad de querer gobernar a las argentinas y a los argentinos a lo largo y ancho del país no es para cualquiera no es un juego de niños ricos no es un capricho de los medios de comunicación son dirigentes que se deben formar y que principalmente deben estar acostumbrados a tolerar y recibir las presiones y a no doblegarse ante el primer grito a no doblegarse ante el primer susto que te quieren dar miren miren las presiones incluso que se recibían años atrás y como una mujer la pudo bancar incluso después incluso después del 27 de octubre del 2010 ¿cómo se plantó esa presidenta? ¿cómo se plantó cuando la apuraban de afuera y la querían los fondos buitres hacer firmar de prepo cualquier cosa que perjudicara a su gente? claro que muchas veces después uno se piensa y piensa cuando vio por ejemplo en el 2016 al Congreso de la Nación poner de rodillas a la Argentina votando una ley que favoreció a los fondos buitres esta historia es larga en la Argentina obviamente quienes decimos que no a esas políticas quienes no agachamos la cabeza las compañeras y los compañeros que dan esas peleas que muchos nos quieren dar obviamente después reciben el castigo impiadoso y estigmatizantes de los medios de comunicación algunos hasta le dicen no bueno juega la play miren puede ser que estas manos hayan tenido un joystick de play station pero nunca se levantaran del Congreso de la Nación para votar a favor de los fondos buitres de los ajustes a la gente y de los ajustes a los jubilados con esa joda no nos van a encontrar nunca no estamos en la joda y ese es el problema que tienen problema les quiero asegurar que el desafío que tendremos de cara a lo que viene tengamos candidato o candidata presidente más fuerte así escucha creo que que tenemos que tener en cuenta y claro y la responsabilidad que tenemos como militantes es de no mentirle a la gente si algo hizo Mauricio Macri en la campaña del 2015 y en particular el debate fue mentirle a la gente le mintió de manera descarada entonces hay que ser realistas los desafíos que tendremos el 10 de diciembre del 2019 en la Argentina tienen que ver más con los desafíos que teníamos el 25 de mayo del 2003 que con los que teníamos el 10 de diciembre del 2015 hay que volver a generar trabajo en la Argentina y que ese trabajo recupere su poder adquisitivo de nada sirve de nada sirve cuando la gobernadora Vidal la misma gobernadora que dice que los más humildes no van a las universidades o que no merecen ir a las universidades la que no le cuida a los colegios la que no inaugura los hospitales terminados ahora un poco más pálida se da cuenta del desastre que han hecho y dice que por 5 meses va a congelar las tarifas eléctricas en la provincia de Buenos Aires en un acto de demagogia electoral impensado para quienes se decían que venían a gobernar la Argentina realmente si está preocupado por lo que le pasa a los ciudadanos y a las ciudadanas de la provincia de Buenos Aires y por eso congela las tarifas por 5 meses las tarifas eléctricas deben estar congeladas hasta el 2021 y en el 2020 debe haber paritarias a la suba para que la gente en serio empiece a tener un alivio y para volver a llevar un plato de comida a su casa y no tengan que comer los pibes en los comedores basta de la mentira de la televisión es la hora de la verdad gobernadora es la hora de gobernar no de las historias de Twitter y de Instagram me parece también necesario decirles y pedirles también pedirles disculpas disculpas también por todo lo que nos faltó hacer en estos 12 años disculpas por haber podido terminar los hospitales a tiempo y que esta gobernadora ahora no las abra disculpas porque nos quedaron obras sin terminar que este gobierno tampoco ha terminado disculpas por el asfalto que cuando uno recorre la provincia sabe que falta disculpas por no haber podido ser mejores haber garantizado la victoria en el 2015 para que esto no sucediera pero también quiero decirles que nos apretaron estos 3 años y medio para que traicionáramos y no lo hicimos seguimos siempre defendiendo los intereses de la mayoría no hubo juez no hubo presidente no hubo programa de televisión que nos hiciera cambiar la idea entonces en este en este templado sábado en José C. Paz donde cada una de ustedes y cada una de ustedes ha dejado algunas horas de pasar con su familia y del merecido descanso después de toda una semana de trabajo agradecerles que estén acá ustedes no saben lo importante que es cuando ustedes se movilizan y el pueblo se corporiza en la calle si hubiera habido esta multitud afuera del Congreso el día que se votó fondos buitres quizá la realidad hubiera sido diferente yo les pido yo les pido de corazón que no dejen que les quiebren la autoestima que no dejen que los discriminen y estigmaticen por el lugar donde viven o por el color de piel o por el partido político que les gusta no dejen que les digan que no merecen el otro día escuchaba al presidente también acusar que los trabajadores y las trabajadoras faltan por resaca presidente usted está sufriendo la resaca del endeudamiento se emborracharon tomando deuda en la Argentina y estas son las consecuencias que hay ahora por favor no puede haber tanto indolencia y distancia y desprecio y ausencia de empatía con aquellos a los que le prometió un futuro mejor son días difíciles son días complejos pero sé está difícil compañero pero pero quiero decirles en estos días complejos difíciles en el que seguramente ustedes en sus casas ven como a veces se empieza a ver más peleas o más dificultades porque no alcanza para llegar a fin de mes porque no alcanza para mandar al pibe o al piba a la escuela porque no alcanza para comprar un par de zapatillas nuevas porque no alcanza en definitiva para darse un segundo de respiro alguna noche para pensar que el día de mañana va a ser mejor les pido que no se quiebren que tengan la autoestima alta que vienen días mejores y que van a venir buenos tiempos que hay que salir casa a casa convencer a todos y a todas para poder construir una mayoría que le devuelva a la Argentina la dignidad perdida en estos tres años y medio que en definitiva a quienes tienen un pequeño taller metalúrgico mecánico a quienes tienen la panadería casi a punto de cerrar a quienes ya no saben qué hacer con el kiojo porque no le venden nada a nadie a los pequeños y medianos productores en el interior de la provincia que los están ahogando dolorizando las tarifas que tengan fuerza que tengan voluntad son seis meses y el 27 de octubre las urnas van a rebalsar de votos para volver a poner a la Argentina en el lugar que nunca debió haber salido que es el camino del crecimiento el camino del conocimiento con sus científicos y docentes el camino de la producción el camino de la construcción con los gorros amarillos que están ahí el camino que necesitamos que es poner a la Argentina de pie José de Paz les quiero agradecer esta enorme muestra de agradecimiento y de recuerdo a la figura de quien fuera presidente de los argentinos entre el 2003 y 2007 y que el día que le tocó partir de esta tierra dejó una Argentina crecimiento con trabajo con inclusión yo les quiero decir para terminar que se vayan los gorilas ayuden se ayudan yo yo quiero agradecerle al compañero Mario a la compañera agradecerle a todas y a todos ustedes por este hermoso sábado también por el cariño que escucho por Cristina pero sepamos siempre que no hay apellidos providenciales y que una sola persona no puede nadie puede solo tenemos que sacar a la Argentina entre todas y todos adelante háganse parte háganse carne hágan que la Argentina vuelva a estar de pie y que escuchen desde acá desde el corazón de la provincia de Buenos Aires desde el pueblo de la barriada de José C. Paz que escucha el Fondo Monetario Internacional y los mercados financieros que están a la cola que primero están a la agua interna con el pueblo argentino que generó el presidente Mauricio Macri muchas gracias José C. Paz de pie de pie de pie y de pie muchísimas gracias compañeros la palabra del compañero Máximo Carlos Kirchner que ha venido a llevar el afecto de todos los paseños compañero por todas tus conquistas tus días más delices siempre fueron terroristas y es por eso que el corazón